Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 1071 de One Piece, un capítulo con muy buenas revelaciones. Como ya sabrán al final estará mi puntuación del capítulo. Este capítulo tiene por nombre La ofensiva de un héroe y en la portada tenemos un color sprit de los Mugiwaras con Uta en el centro. El capítulo comienza con Kuma volando a toda velocidad, se ve como está a punto de llegar a un sitio. Este es estrella contra el Red Line, acaba de llegar al Red Port. Los ciudadanos del Red Port se preocupan mucho al verlo, se preguntan de dónde ha venido, qué hace allí. Ellos escucharon que escapó de Mary Joyce, se supone que él es el esclavo invencible de los Tenryubitos. Kuma aquí se levanta, haciendo que todos los que estaban a su alrededor huyan despavoridos. Mientras Kuma mira hacia la cima del Red Line, informan de manera urgente que en el exterior del distrito noreste ha aparecido un antiguo Shichibukai. Kuma acaba de aparecer por la entrada de la bóndola, tienen que desplegar a todos los marines disponibles en su ubicación. Que los civiles sean advertidos, es extremadamente peligroso, tienen que evacuar de inmediato. Ese es un hombre sin una pizca de humanidad. Pueda que sirva los Tenryubitos, pero su actual propósito y programación son desconocidos, que no se le acerquen. Ahora pasamos a la isla del futuro, Egghead. Allí el CP0 le pide a los otros agentes que bloqueen todas las posibles rutas de escape de Vegapunk, que destruyan todos los barcos si es necesario. Luchi dice que incluso con los Serafim de nuevo bajo su control, ¿cómo van a hacerlo salir? Esa cúpula fronteriza es una verdadera molestia. Stussy le pregunta si está decidido a ignorar la orden de la marina. Luchi muy molesto le responde que se niega a aceptar a Mugiwara como un Yonkou. En el laboratorio, Shaka, el cual está observando todo por los monitores, les informa al resto que los agentes intentan bloquear todas las salidas. Probablemente también se hayan encargado de los barcos, y el Vegafor solo puede volar en la isla. Este dice que el enemigo es bastante astuto. Lilith muy contenta dice que esto es perfecto, eso significa que tendrán que vengar a Atlas. Está muy ansiosa por hacerlo. Pitágoras le dice que no, esos tipos ni siquiera deberían ser capaces de llegar hasta allí. El viejito Vegapunk, que por cierto ya tiene su mochilita lista, dice que así que no los dejarán escapar sin pelear. York, Edison y Shaka también tienen unos diálogos muy a su estilo. Lilith molesta les dice a todos por qué no pueden tomar represalias contra esos tontos. Después de todo están tras sus cuellos. Shaka le responde que combatir no es su objetivo, asegurar el escape del cuerpo principal si lo es. Como satélites es su deber priorizar la seguridad de Estela por encima de todos. Ellos pueden ser prescindibles, pero si ella va en busca de venganza solo les causará más problemas. Lilith muy irritada le dice que ese buen acto suyo la está poniendo muy nerviosa. Vegapunk un tanto triste dice que lo siente mucho por Sentomaru. Eso solo pasa porque es alguien muy leal. Pitágoras dice que todavía tienen un aliado en esta isla al que pueden llamar. Si acaso deberían hacerlo. Edison muy preocupado le pide que espere. ¿No lo pondrán en riesgo también si le piden su ayuda? No tendría donde esconderse si también está en la mira del gobierno. Vegapunk hace caso omiso a esto dicho por Edison e igualmente lo llama. Este por Dendenmushi le dice que esté en un gran aprieto, que por favor lo salve. Este tipo del cual no se ve ni siquiera su silueta le responde que por supuesto, siempre ha estado preparado para este pedido. Vegapunk muy sorprendido les dice a todos que parece que sí los van a ayudar. Edison muy emocionado dice que escapar debería ser muy fácil ahora, si se enfocan y aseguran de que el CP0 se mantenga ocupado. Especialmente desde que Stella ha conseguido un lugar en el barco de los Mugiwaras. Lilith dice que usará el Vegaforce para que los lleve al puerto. Shaka le dice que lo aprueba, que se den prisa. Lilith muy molesta le dice quién demonios lo puso a cargo. Vegapunk se acerca a los Mugiwaras y les dice muy amablemente que ya tiene todo empacado, que por favor los lleven a los 7 en su barco. Usopp muy sorprendido dice, ¿7? ¿Acaso vienen todos? Nami dice que esto será muy molesto. Sanji con ojos de corazón dice que no le importa, siempre y cuando Lily-Chang los acompañe. Frank está muy emocionado que viajará con las 7 versiones del mejor científico del mundo. Por otro lado en el interior del laboratorio vemos a Bonnie muy molesta corriendo mientras Luffy y Chopper intentan detenerla. Ella dice que ese maldito Vegapunk, ¿cómo se atreve a usar bichos contra ella? Luffy le dice si acaso está molesta por eso. Él prometió que sacaría a ese viejo en una pieza, que no lo golpee. En eso Luffy se distrae con algo. Ahora vemos un plano general de Egghead. Allí por altavoces la máquina informa que las defensas de la cúpula fronteriza están desactivadas. Shaka en el laboratorio muy sorprendido se pregunta qué ha pasado, quién las desactivaría y con qué propósito. Lilith menciona si hay alguien en la sala de control, a lo cual Pitágoras le responde que no, los detectores no detectan a nadie. En la ciudad Luchi dice que eso fue repentino. Kaku les dice si en verdad todos los sensores están desactivados, esta es una oportunidad de oro. Luchi dice que hay que esperar, podría ser una trampa. ¿Ese mal funcionamiento no suena acaso demasiado conveniente? Los tres usan su guepo para poder llegar a la cima. Kaku muy emocionado dice que todo parece estar bien. Luchi dice que para que todo esto suceda con su vida en juego, parece que los dioses lo han abandonado, Vegapan. Stussy les dice si acaso ese no es el barco de los Mugiwaras. También hay un robot allí. Luchi dice que ya se han encargado de todos los barcos de abajo, ahora solo tienen que destruir ese barco. Kaku le dice que se lo deje a él. Kaku usa un poderoso Rankiaku, Amanedachi, que es incluso más grande que el mismo Zuni. En el patio del barco se ve a Zoro durmiendo. Él muy tranquilo se levanta y con una espada bloquea el ataque de Kaku. Zoro muy enojado dice quien demonios interrumpió su siesta. Kaku se sorprende al ver que se trata de Zoro. En el laboratorio, Pitágoras le dice a Shaka que ya tiene de nuevo funcionando la cúpula fronteriza, pero los agentes del CP0 ya han conseguido infiltrarse. Shaka muy preocupado dice que lo consiguieron demasiado tarde. Se da cuenta que el CP0 están yendo con todo en contra del barco de los Mugiwaras. Pitágoras le dice que así es y están luchando contra un miembro de la tripulación que se quedó custodiando el barco. Si no se apresuran y van a ayudarlo, perderán la única opción de viaje fuera de la isla. Lilith saca una especie de lanzacohetes y dice que después de todo tienen que ir a la guerra. En eso por una puerta de laboratorio vemos como Luffy llega y se reencuentra con sus nakamas. Luffy les dice si acaso ya se irán, pero si acaban de llegar, que no hay que apresurarse. Usopp un tanto miedoso le dice que él también quiere quedarse, pero no pueden evitarlo ya que después de todo están en una isla del gobierno. Nami le pregunta si ya se topó con ese tipo, Rob Luchi, ¿verdad? Luffy le dice que lo sabe, pero... En eso se da cuenta que Bonnie no está consigo y le pregunta a sus nakamas si no la han visto. Él les describe cómo es ella. Robin aquí dice que ahora que lo menciona, ¿dónde está Vegapunk? Vemos como en otra parte del laboratorio Vegapunk está corriendo de Bonnie. Este le dice que se detenga, se lo explicará, que solo escuche. Bonnie le dice que se calle, le pregunta si puede volver a la normalidad a su padre, sí o no. Vegapunk le responde que no, lo siente, pero no puede, aunque hay una razón para eso. Ahora pasamos a algún lugar del nuevo mundo. Allí vemos al barco de los piratas de Kid. Ellos ven un gran pez y se sorprenden del tamaño de este. Killer le dice a Kid que se despierte, ya están cerca de la isla. Le pregunta si deberían ir a echar un vistazo primero. Kid le responde que de verdad le está preguntando eso cuando ellos se han ido a explorar una isla. Killer le dice que lo sabe, pero probablemente esa isla sea el hogar de los gigantes, Elbaf. Kid se emociona al escuchar el nombre de Elbaf. Ahora pasamos a la base G-14 de la marina. Allí la vicealmirante Dol está hablando por Denden Mushi con Garp. Ella le dice que es un alborotador. Están a punto de dirigirse a Egghead. No pueden prescindir de ninguno de sus hombres. Garp entre risas le dice que no sea así. Dol le responde que esto no es una broma. ¿Acaso quiere lanzar un ataque en contra de un Junko? Le pregunta si ya aclaró esto con los altos mandos. Garp confundido le responde, ¿y por qué tendría que hacer eso? Dol muy enojada le dice cuántas décadas lleven la marina con esa actitud. Garp entre risas le dice que está bien, que no se preocupe por eso. Además, ya está allí. Aquí vemos cómo el barco del vicealmirante Garp ya se encuentra en las costas de la base G-14. Este con un gran grito le pide a Helmepo que venga hasta aquí. Algunos marines al escuchar esto se preguntan si acaso esto es un ataque pirata y qué quieren con Helmepo. En eso se dan cuenta que ese es el barco de Garp. Helmepo desde una ventana llorando le dice a Garp que realmente lo quería ver. Kobe fue capturado por Kurohige y no pudo hacer nada para ayudarlo. Garp le dice que deje de lloriquear. Es difícil de ver. Le pide que solo suba al barco ya. Irán a Hachinosu. Van a darle una paliza a esos piratas y salvarán al capitán Kobe. Helmepo y Hibari lloran desconsoladamente al escuchar estas palabras del héroe de la marina. Fin Bien Nakamas, este sin duda fue un gran capítulo con muchas revelaciones y nuevos sucesos en la historia. Nos dejan el misterio de Kuma, el inicio de la lucha contra el CP0, la llegada de Kid a Elbaf y por si fuera poco la incursión de Garp para rescatar a Kobe. Tuvo de todo este capítulo. Recordarles que estaremos sin manga mínimo hasta el 19 de enero. Tendremos un descanso largo por los descansos y adelantos de fin de año. A este capítulo le doy un 10, de los mejores capítulos de preparación en mucho tiempo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.